Y seguimos súper contentos. ¿Por qué? Por muchísimas cosas. Difícil. Qué buena cara tiene eso hoy, ¿no? Hoy. Nos hemos ido a la playita, hemos cocinado, ha cocinado una sopita. Mira qué rico. Sopita con huevo, cebollita, ajito, quesito. Así que, bueno, lo podéis imaginar. Tiene buena cara, tiene buena cara. ¿Sabes que nos queda aquí cinco días, no? Sí. Y nos vamos otra vez a India. Sí. A pasear por las montañas y a comer... A salvaje, a... A comer pella de sopa, a estar en un fuego al sol. A lavarnos los ríos. Pero ya solo nos quedan dos mesecitos y volvemos a casa. Sí. Sí. Pero yo tengo ganas de volver a India, tío. Sí. Es raro, pero... No, no, yo también, porque esto es unas vacaciones. Sí. A ver cómo me puedo poner para que se nos vea los dos. Son como... eso, como unas vacaciones... Bueno, como lo que han sido. He tenido mis momentos de bajón, de desubicación, porque... Realmente es eso. O sea, no quería tampoco unas vacaciones, pero es que es verdad. Es que aquí en esta zona, ya lo habéis visto en otros vídeos, por una parte crítico, la parte turística, ¿no? De joder, es que tal, no sé qué, pero es que no vas a encontrar otra cosa aquí. O sea, que no te puedes ir... A ver, supongo que sí. Te puedes ir a la montaña y perderte. Pero es muy difícil, porque igual hay mucha gente también y todos ven a un blanco, digamos, o de extranjero. Y tiene que ser de turista. O sea, no puedes estar en otra zona que sea la zona de turistas. Y enseguida salta la alarma y enseguida tienes ahí como 15 personas rodeándote si estás fuera del sector turismo. Pero hay que tomarse las cosas por lo que son, ¿no? También es un poco después de India, también se hace raro, ¿no? Es como que te da la sensación de que pierdes todo lo que has conseguido ahí. Esa sensación de... O sea, ahora cuando vuelvas a Europa. Ya, 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 sí, sí, sí. Es que lo he estado pensando, de hecho, ¿eh? Digo, esto es como una pequeña... Luego entenderás por qué mi vena de necesito irme ya. Sí, porque la verdad que cuesta tanto, porque en India, para mí, por lo menos personalmente, me costó, ¿no? Es un esfuerzo y un reto personal muy grande, que cuando vuelves un poco a tu zona de confort, a lo fácil, dices, mierda, es que estoy volviendo para atrás, ¿no? Pero no, bueno, no lo tomamos así. ¿Nos tomamos la sopa así? Sí. ¿Está calientita? Sí, calientita. ¡Epa, sopita! Y, bueno, esta es la carta del Another World. Seguimos aquí. Nos dejamos un día más. Os puedo asegurar que los productos súper frescos los vemos ahí todas las mañanas cocinando, todo fresquito. Y la verdad que tienen de todo. El chico cocina muy bien. Cocina muy bien. Hablábamos eso, porque realmente aquí en Sri Lanka lo que sí hemos apreciado es que, bueno, pues eso, en el sentido de que con poco dinero puedes hacer bastantes cosas. O sea, principalmente te lo vas a gastar en comida, porque el alojamiento es súper barato. Hemos estado viendo también ahí detrás en la playa unas cabañas que por mil... Primera línea. ...mil quinientas eran, ¿no? O mil. Por mil rupias. Mil rupias para tres personas, habitaciones grandes. Son cinco euros, así que entre tres en dos euros cada uno. No, menos. Pero bueno, más o menos. Pero luego, sí, es verdad que la comida, bueno, tienes el precio más o menos... No igual que Europa, si lo buscas, pero te puedes cocinar. Puedes buscar muchas mañas para ahorrar también la parte de la comida. Pero que sí, que sobre todo en alojamiento, que es lo que más le preocupa a la gente, si te apañas con sitios así, cabañitas y una cama para dormir con una ducha con agua dulce, este es un buen sitio. Un sitio muy, muy bueno. Así que nada. Bueno. A comer. A comer. Se me va, se me va.